Se alejó el amor entre tú y yo Dejó un vacío, un espacio de dolor Mis mañanas no tienen amanecer Sin ti mi cuerpo no se ha vuelto a estremecer El olor de tu cuerpo sigue aquí Y tus latidos ponen ritmo a mi vivir así No puedo olvidarte, no mi amor No quiero desendencharme de tu calor Toda mi vida ahora es en singular Pero no puedo olvidar No puedo olvidar Yo sin ti solo soy una mitad Algo incompleto, imposible de montar Mis recuerdos, todos con sabor a ti Ya no quiero, ya no puedo estar sin ti Así Así No puedo olvidarte, no mi amor No quiero desengancharme de tu calor Toda mi vida ahora es en singular No quiero olvidarte, no mi amor No puedo desengancharme, no 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 Toda mi vida ahora es en singular Pero no puedo olvidar No puedo olvidarte, no puedo olvidarte Nada Profesor anthracin